Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro análisis de mercado. En este caso vamos a seguir analizando Bitcoin, Eurodólar, el Oro. Vamos a ver cómo salieron las zonas que habíamos designado en el análisis pasado. Que el análisis pasado fue el viernes, o sea no estamos tan lejos de lo que fue el último análisis de mercado. Empezamos con el favorito de la casa que es Bitcoin, una moneda sumamente manipulable. La cual hoy en día a mi modo de ver es una de las que más manipuladas están. Y doy gracias a eso porque quien la esté manipulando lo está haciendo de forma correcta y se puede proyectar los movimientos que va a realizar. Muy bien, la primera zona de compra que habíamos establecido en el análisis pasado fue en 26.920. Quedó ahí prácticamente, yo no moví absolutamente nada de este gráfico. Y si nos fijamos en el low, en el margen superior derecho, tenemos que llegó a 26.919.3. Es decir, apenas tomó la orden que habíamos puesto en la comunidad, en el privado, en todo aquello que vieron los videos, el mercado ya directamente salió a la alza. Porque fíjense que el viernes dimos esta zona y viernes prácticamente estábamos acá. Muy bien, el precio genera un rango. Yo en un momento pensé que quizás no llegaba a tomar la primera zona. Esta zona fue refinada desde este bloque de orden, que en realidad es un micro imbalance dado en un minuto. Por eso tenemos un 0,30% de stop loss. Y bueno, el resto es historia. Obviamente teníamos el rompimiento de una línea de tendencia principal. Se había roto en esta parte. El precio siguió bajando. Llegó, tomó nuestra orden. Y llegó a un máximo de 11,5% en Bitcoin en 4 o 5 días, más o menos. Muy bien. Es decir, 4 o 5 días desde el análisis. Muy bien. 11,5% al alza máximo. Una relación de 38 a 1. Bastante buena. Para ser modesto. Pero empezamos esta mañana y vimos que el precio empezó a subir de golpe. Es decir, un comportamiento que es relativamente anómalo en Bitcoin o en cualquier moneda en realidad. Que se suele dar o por noticias o por campañas de liquidación agresiva, ¿verdad? Noticias relevantes no había esta mañana. No teníamos nada que nos pudiera estar diciendo por qué el precio estaba subiendo de esa forma. Por lo cual teníamos que pensar de manera más lógica posible de que era simplemente una campaña de liquidación agresiva. Y si subía así de golpe, era porque seguramente buscaba una fuente de liquidez bastante grande, bastante importante. Simplemente vamos a leer rápido, 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 rápido lo que fue el análisis de esta mañana que se envió incluso en el canal gratuito. Esto es un análisis bastante cortito. Bitcoin luego de una compra de más de 7% ya es niper. Tendríamos que pensar cuál es el objetivo de este impulso alcista. A mi parecer el imbalance que cierra apenas por encima de 30% y empieza en 29,580% es el objetivo principal. Sumando la liquidez por encima de la línea de tendencia que pueden apreciar. Espero que se hayan subido el tren. Les marqué la zona. La primera zona, obviamente, la primera zona de esa línea era simplemente para delimitar el imbalance. Ustedes saben que nosotros no operamos inicio de liquidez. Nosotros operamos fin de liquidez. Por eso, la primera zona estaba en 30.020 aproximadamente que lo habíamos puesto ahí. Eso se compartió incluso en el canal gratuito. Muy bien. ¿Qué hizo el precio? Fue, rompió la línea de tendencia. Se llevó la liquidez de los chartistas que siguen operando esta línea. Los chartistas que están operando Bitcoin. Bueno, ya dentro de poco van a ser liquidados todos como lo están siguiendo. Porque si ya no se dan cuenta con este tipo de movimientos que son las liquidez más fáciles a liquidar en el mercado. Ya no sé cómo decírselos. Pero bueno. Se rompió de nuevo al alza esta línea de tendencia. Se llevó la liquidez de los chartistas. Se llevó la liquidez de todos los que operaron esa línea de tendencia. Tanto al alza como a la baja. Y posteriormente fue por el imbalance que yo les mencionaba que había quedado al alza. Este era un imbalance relativamente importante. ¿Por qué? Porque es un imbalance que lo tenemos incluso en gráficos de una hora. Y teníamos un bloque de orden en una hora. Inclusive en una hora lo teníamos bastante claro. Teníamos acá el imbalance en amarillo y el bloque de orden en el que lo podemos marcar con Gauss. Ahí lo tendríamos el imbalance. Si usted... El bloque de orden, perdón. El bloque de orden bajista. Teníamos otro pequeño micro imbalance en temporalidades menores que me llegaba hasta 30.184. Y otro hasta 30.250. Simplemente era por si el precio quería seguir al alza. Muy bien. El precio subió, subió, subió. Se llevó la liquidez de línea de tendencia. Se llevó la liquidez del imbalance. Balanció dicho imbalance. Y reaccionó exactamente en el bloque de orden que nosotros habíamos planteado. Si nos vamos a temporalidades menores. Lo vemos claramente. El precio reacciona. Hace una especie de rango. Y finalmente sale a la baja con fuerza. ¿Dónde era nuestra primera zona de demanda que habíamos propuesto? Bueno, teníamos una por acá arriba. Creo que acá estaba. No, un poco más arriba estaba. Acá creo que habíamos puesto una primero. Simplemente fue una scalp. Llegó al mínimo de 0.3% y listo. Salió en entrada. Se tomaron parciales mínimas y listo. Sin mucha relevancia. Obviamente en toda esta subida. Para no adelantarme tanto. En toda esta subida intentamos shortear el precio. Y nos saltó un stop loss. Y creo que hubo un 1 o 2 take profit en esos pequeños shorts. Pero nos saltó un stop loss. Creo que fue este el stop loss que nos saltó. El de 28.600. Que obviamente son insignificantes. Son de 0.3% a comparación de recorridos que ya tenemos. En mil con cualquier otra moneda que son muchísimo más largos. Pero bueno. Estábamos buscando compras en esta caída. Estaban dando la mínima. Y finalmente cayó hasta la zona de 27.367. Que era mi última zona imbalanciada. Es decir, la última zona. Es donde yo veía un pequeño imbalance con su bloque de orden responsable. Esta no salió en stop loss. Por más que se vea con esta mecha por abajo el stop loss. Simplemente porque si le pusimos el mark price, el stop loss. No salió. Bastante bien. Ya lleva al alza casi un 5% máximo. En este momento está en un 3.37. Para hacer un scalping demasiado bien. Como pueden ver, el mercado responde en su gran mayoría a las zonas de liquidez. Y no mucho más que eso. Es por eso que yo siempre los invito a testear esta estrategia. A adoptarla en su trading. Muy bien. Muy lindo todo. Ya pasó. Ya tenemos posiciones de sobra en todos lados. Ahora, ¿qué sigue? Porque es lo único que les interesa a ustedes. A dónde compran o a dónde venden. Muy bien. Zonas de demanda. Bueno, por el momento yo ya no buscaría más demanda en todas estas zonas. Esto ya está todo balanceado. Si nos vamos un minuto, prácticamente sería hacer un scalping en alguna de estas zonas. Pero no mucho más. En lo que a mí respecta, ya con esta posición y con esta otra posición, que solamente me quedó un 25% de esta posición. El 50% que fue la mayor toma, la tomé allá en 30% y tengo un 25% que obviamente se toma con el T-Profit de seguridad para aquellos que conocen la estrategia. En lo que a mí respecta, y vuelvo a repetir, acá ya no hay zonas de demanda que las considere fuertes, digamos. Ya se tomó esta, ya estamos acá, y para mí ya no hay más posibilidad de comprar en esta estructura que me formó. Ni siquiera vamos a ponernos a analizar la acción de precios, no me interesa nada de eso. Porque Bitcoin se la pasó haciendo trampas de liquidez basada en acción de precios. Que se la estuve mostrando sobre todo a la gente del camino del trader en abril. Y a los chicos del VIP también se la estuve mostrando. Como Bitcoin engaña y genera liquidez y siembra liquidez a través de la acción de precios. Me sigo quedando con las zonas anteriores, las zonas que habíamos analizado el mismo viernes pasado. Estas zonas son aproximadamente en 25.89, 24.945. Se pueden llegar a tradear las dos como un scalp individuales. Pero también se podría hacer algo un poco más inteligente, a mi parecer. Y tradear, digamos, como swing. Posteriormente tenemos una de 24.282. Tenemos una muy pequeña en 23. Esta prácticamente la vamos a cambiar de color. Porque fíjense que en un gráfico de una hora no se observa absolutamente nada. Obviamente si bajamos de temporalidad vamos a empezar a verme con más detalles. Como siempre les digo, tenemos todas estas zonas para considerar. Pero, y siempre hay un pero, yo desde este momento, desde acá, como yo sigo mi estrategia de trading institucional o Smart Money Concept, yo no les puedo decir si de acá va a seguir subiendo o va a seguir bajando. Simplemente lo que me da mi estrategia es que ya se puede generar una posición acá en venta, una posición en compra acá, otra posición acá en compra, y tener todas las posiciones favorables a vida y por haber. Pero si yo les digo, de acá ya se va a derrumbar y se va a ir a 25, y estoy mintiendo porque eso no lo sé. Quizás lo puedo decir como una opinión personal. Y mi opinión personal simplemente es que se va a ir para abajo, alrededor de los 25, a empezar a balancear todas estas zonas. Pero esa es mi opinión, y yo no opero mi opinión, yo opero una estrategia. Eso es lo que siempre les quiero recordar. Muy bien, estas son las siguientes zonas que tengo para Bitcoin. Por lo cual, ¿me podría posicionar en corto? ¿Por las dudas mi opinión sea la correcta? Sí, me podría posicionar en corto. Y esta caída me ha dejado zonas para posicionarme en corto, con mi estrategia, obviamente, de scalping. ¿Por qué? Porque el último movimiento que tuvimos fue una caída, y si yo me quiero posicionar en corto, tengo que considerar bajar de temporalidad hasta un minuto para buscar dónde está mi liquidez. Y tendríamos dos posiciones ahí en corto, que si no hay tanta volatilidad, se podrían tomar. Hay que ver cómo llegan, simplemente porque tenemos pequeños imbalances y el bloque de orden responsable. Muy bien. Acá teníamos otra, pero bueno, a mí no me gusta hablar con el diario del lunes, pero ahí para que vean, simplemente para que se hagan ustedes el ojo, ahí había una zonita más. Esta la vamos a borrar, porque no se dijo con anterioridad. Prácticamente, así quedaría configurado Bitcoin desde mi punto de vista. Recuerden que hoy en día lo que funciona es el trading institucional, y ya se lo estoy demostrando tanto en los análisis de los viernes, de los miércoles, o cuando haga los análisis en vivo, sino los análisis diarios que hago en Telegram. Recuerden compartir esta información con cualquier persona o grupo que ustedes realmente quieran ayudar, porque esta visión del mercado es la que hoy en día está dando frutos, y no ninguna otra, porque ustedes ya verán como toda esta mañana ya lo enviaban a Bitcoin a 32, y eso no pasó. Eso no pasó simplemente porque fueron liquidez en el mercado. Como les digo, no es una estrategia 100% efectiva, porque ninguna estrategia es 100% efectiva, hay cosas que no podemos proyectar, no podemos proyectar las noticias que salen, no podemos proyectar los movimientos bruscos de inversores grandes, ese tipo de cuestiones no las podemos proyectar nosotros. Pero vean lo que fue el análisis de esta mañana, fue un espectáculo el análisis, fue muy simple de identificar, incluso los chicos del camino del trader de abril, que mañana ya terminan todo en teórico, lo supieron interpretar también, me lo comentaron, simplemente con la pregunta sencilla, el precio está subiendo violentamente, ¿qué es lo que va a ir a buscar? Y el precio fue a buscar la liquidez, como siempre. Muy bien. Fran, ¿qué opinión tenés de que Bitcoin baje a los 20k para cubrir el tremendo gap que hay en H4? Eso tranquilamente puede pasar, o sea, Bitcoin puede bajar a los 20k, puede bajar a los 12k, a los 9k, o puede subir a los, no sé, 32, 47. Lo importante, lo realmente importante, y por lo que ustedes se deben preocupar, es saber posicionarse, después que el precio haga lo que quiera. Si te posicionaste bien, perfecto, como por ejemplo, nosotros nos posicionamos en 16.500, y cuando estábamos en 16.500, nosotros no sabíamos que el precio iba a subir a 31.000 dólares, no teníamos ni idea, nosotros solamente sabíamos que era una buena posición, 16.500, y vean hasta dónde nos está llevando esa posición. Y así con todas las posiciones que estamos tomando en Bitcoin. Por eso siempre también les digo, traten de quedarse con una, aunque sea un cuarto de una posición, traten de no cerrar todo, solamente porque llegó a un porcentaje que a ustedes les gustó. Intenten hacer eso, dejar un porcentaje corriendo siempre, obviamente con el stop loss en entrada, protegido. Y vean que van a obtener buenos frutos, buenos frutos con eso. Muy bien. El euro, ya sé que no le interesa a nadie ya el euro, hoy digamos, la frutilla del postre es Bitcoin, así que bueno, lo vamos a ver por encima el euro. El euro teníamos una zona de venta en 1.105.69, la zona de venta anduvo muy bien, esta zona dio 0.84%. Teníamos una zona que yo estaba bastante en duda en 1.098, esta zona no terminó de reaccionar como yo quería, yo en mi cartera directamente puse venta en entrada, pero bueno, veanlo, fue maravilloso, salió a la alza también, 1.02 a la alza, un espectáculo también. Esta posición se había designado en el vivo pasado, el viernes. Había otra posición por acá, pero me reaccionó antes, esta fue la reacción, yo tenía la entrada un poco más arriba, por eso se decidió quitar, y la que quedaba obviamente era esta, bastante bien, bastante buena la reacción, muy buena la reacción también de esta, felicitaciones a los que se quedaron, esta solamente fue dada en el privado, esta no fue dada en el análisis pasado, y que me queda, me queda la misma configuración de antes, ¿por qué? Porque yo sigo teniendo, mi línea de tendencia que me genera liquidez, vean esta línea de tendencia, vamos un poco más atrás, tenemos 1, 2, 3 toques, que prácticamente el tercer toque fue, una toma de liquidez, por encima de esa línea de tendencia, y que sigue de esto, sigue operar una venta, en 1, 11, 49, 2, vamos a ver que tenemos ahí, ya ni me acuerdo, que era lo que teníamos, ah bien, teníamos una buena zona, un bloque de orden bajista, vamos a ver hasta dónde podemos refinar, bueno no, no hace falta refinar mucho más, 1, 11, 42, 9, veamos si podemos bajar más de temporalidad, me dicen que, hay una versión, yo la verdad que ni sé cuál versión tengo del TradingView, que me permite incluso más barras, más cuestiones, ya mañana me voy a poner a investigar, porque esto ya es tedioso, no poder llegar, a refinar incluso en segundos, a mí me encantaría refinar en segundos, bien, pero esta sería la zona, tenemos imbalances, bloque de orden bajista, lo sigue una zona en 1, 12, 11, prácticamente, también prácticamente lo mismo, y obviamente las zonas, que más me gustan, son estas dos, sobre todo la de arriba, en 1, 13, 36, mientras vayan llegando a la zona, se van ejecutando las órdenes, es lo que yo voy a hacer, obviamente esto no es, consejo de inversión, ni nada menos, es mi opinión, y es lo que yo voy a hacer, con mi estrategia, con mi metodología, ir operando, estas zonas al alza, posicionarse de nuevo al alza, y ya nos tenemos que bajar, a temporalidades muy bajas, el precio me ha dejado, en toda esta zona, algunos pequeños imbalances, pero yo por el momento, no buscaría posicionarme, al alza en esta zona, donde tendríamos una zonita, relativamente buena, prácticamente en la misma zona de antes, en 1,09815, podríamos llegar a tener, una zona relativamente buena, pero está dentro, de una estructura complicada, verdad, por eso no lo dejo, de color verde normal, lo dejo con el color de verde feo, ahí podríamos posicionarnos, al alza, podríamos llegar a tener, una especie de reacción, después siguen las zonas, inferiores, esta ya pasó, ya la tomamos, esta es una de las posiciones, que tenemos, esta no llegó todavía, la vamos a dejar, esta ya llegó, también la tomamos, anduvo re bien, esta también la tomamos, anduvo re bien, esta la vamos a dejar, la vamos a dejar, borramos un poco esto, está hecho un kilombo, la gráfica, y eso que no tengo indicadores, imagínense si a esto, le sumo indicadores, sería una locura, pero nunca se van a sumar, indicadores de estas gráficas, porque esto funciona, vean todas las posiciones, que se pudieron lograr, y todo esto, están backtesteadas, y se pueden ver, y se pueden verificar, y si no, que el privado, me lo demande, muy bien, todas estas posiciones, se pudieron lograr, en el euro dólar, como ven, está haciendo, una especie de contracción, de precios, ya estamos bastante, bien posicionados, en esta moneda, me quedan, centavos, me quedan, dos pesos con cincuenta, nomás, adentro de cada posición, pero entre todas, esas compritas, tengo, digamos, una ganancia, bastante importante, en relación, a lo que es, mi unidad de trading, y así es como me quedaría, el euro dólar, sin planear, digamos, riesgo muy alto, esta sería, mi configuración, vamos a ver, cómo se da, yo, en lo que a mí respecta, para mí, esto va a seguir, al alza, y vamos a ir, viendo la reacción, en estas zonas, muy bien, el oro, me olvide cargar el oro, porque no se dio, ninguna de las zonas, el oro está, haciendo un rango, demasiado, demasiado tedioso, los chicos, en el BIP, están operando el oro, a lo loco, yo no quiero operarlo, en un rango tan corto, a mí no me interesa, no sé, este ranguito, no me interesa, yo quiero movimientos, grandes, y capaz que digo eso, un poco, porque estoy medio envidioso, de los chicos del BIP, que andan operando el oro, al alza, a la baja, al alza, a la baja, prácticamente, lo están operando, en todo este rango, yo la verdad que, no, no, no quiero renegar tanto, ¿qué tiene el oro? Bueno, teníamos la línea de tendencia, teníamos esta generación de liquidez, vean, vean, vean el concepto que les digo, toda la línea de tendencia, está hecha para romperse, vean, esta línea de tendencia, se rompió acá, y se volvió a romper acá, ya esta línea de tendencia, está drenada de liquidez, esta línea de tendencia, pronto se va a romper, segurísimo que se va a romper, esta línea de tendencia también, y tenemos líneas de tendencia, con generación de liquidez, que vienen de la baja, vienen de acá, vienen todos de acá, esta línea de tendencia, se rompería, justamente, en esta zona de demanda, por eso 1956, me parece una excelente zona de demanda, y luego tenemos, dos zonitas de venta, que, todavía me presentan, un poco de duda, sobre todo la primera, en realidad, la única que me presenta duda, es la primera, vamos a revisarla, bien a detalle, esta es mi primera zona de oferta, es simplemente, un micro inbalance, entrando a una zona, bastante balanceada, y mi segunda zona de oferta, que tiene esta primera zona de oferta, simplemente que, tenemos micro inbalance al alza, muy muy pequeño, pero tenemos, y esta segunda zona de oferta, también tenemos micro inbalance, al alza, que se podrían ver acá, pero bueno, vamos a testear, vamos a ver cómo llega a esas zonas, y vamos a ejecutar, en el caso de que veamos, que tenemos, todas las confirmaciones, así quedaría, configurado, el oro para mí, obviamente, si ustedes están, ansiosos, por operar el oro, porque creen que, el oro se va, Tudemun, pueden bajar a temporalidades menores, buscar compras, buscar ventas, todo con la misma metodología, pero, con una gestión diferente, no esperen que, un micro inbalance, en un minuto, te genere, no sé, un 1%, tenemos que saber, que determinada liquidez, genera determinado, un determinado pivot, muy bien, vamos a seguir, simplemente, dato de color, para mostrar, algunas otras posiciones, que habíamos obtenido, yo mandé, a cancelar, todo lo que era, altcoins, simplemente, por la que la volatilidad, nos iba a complicar la vida, cancelamos todo, altcoins, y ven, por ejemplo, Binance Coin, en BNB, la primera zona, hubiese salido en stop loss, bajando ahí, hubiese salido en stop loss, la segunda zona, ya hubiese dado, 6,20%, esta zona propuesta, en el análisis pasado, creo que fue, si, en el análisis pasado, no tocó por un pelo, y salió la alza, no importa, ya se, ya se elimina la zona, ¿por qué? Simplemente, porque ya no tengo liquidez, que me genere el pivot, Ethereum, habíamos propuesto también, una zona de compra, en 1790, la zona de compra, en 1790, anduvo re bien, pero, también hubiésemos tocado, algunos stop loss, en el camino, por lo cual, yo, por más que los porcentajes, me den, me den bien, sin haber cancelado todo, lo que yo, trato de cuidar siempre, es la relación, take profit y stop loss, esa relación, para mí, es sumamente importante, tratar de minimizar, la mayor cantidad posible, de stop loss, aún así, si, eso me hace perder, porcentaje, de ganancia, relativa, simplemente, para, no perder, la confianza, en la estrategia, y, tocar stop loss, no es bueno, por varias razones, no solamente, porque se pierde dinero, sino también, porque se pierde confianza, en la estrategia, ¿no? Y yo sé, que esta estrategia, tiene sus limitantes, como por ejemplo, hoy, Bitcoin tenía, mucho volumen, yo directamente, cuando Bitcoin, anda con estos movimientos, yo simplemente, quito todo, lo que sea altcoins, simplemente, porque, no van a respetar, o probablemente, no respeten, las zonas, que, yo ya había designado, muy bien, ahora, si quieren, podemos analizar, algún activo, de su interés, por lo pronto, vamos a poder, ir limpiando, un poco, estas zonas, porque, la verdad, que es un, un despelote, el gráfico, simplemente, a modo de, como dato de color, les voy a mostrar, todas las zonas, que habíamos designado, ayer, en, con la gente, con los chicos, del camino del trader, vean que, esta zona, ya la habíamos designado, anoche, recién, me acuerdo de esto, de que habíamos dado, varias zonas, muchas de estas, obviamente, eran, en, en scalping, la mayoría, sobre todo, estas de acá abajo, estas no eran en scalping, porque obviamente, el imbalance, lo podemos ver, en un gráfico, de una hora, pero muchas de estas, eh, hubieran salido, bastante bien, y algunas hubiesen tocado, en stop loss, pero vean, de hasta donde llegó, y vean, hasta, a donde terminó, rebotando el precio, también, simplemente, esto lo usábamos, en el gráfico, de Coinbase, porque era el gráfico, que en ese momento, tenía más limpio, Samuel me dice, que revise, links, AVAX, DOT, o ETC, ah, puedo elegir, está bien, está bien, pensé que me querías hacer, revisar todas esas monedas, ya sabía, dónde te iba a mandar, no, vamos a ver link, vamos a ver, obviamente, el perpetuo, de, 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 de Binance, teníamos ya, una zonita designada, al parecer, ando bien, 1,85, por lo menos, para cubrir, y no llego, a mi segunda zona, que es lo que me encanta, hacer a mí, directamente, borrar, todos los dibujitos, y eso me da, una paz, interior, muy grande, muy bien, vamos a ver, que tiene link, obviamente, esta estructura, nos da, mucha información, nueva, no, esta estructura, que se formó, hoy, al alza, tenemos, muchísimas zonas, de oferta, obviamente, para refinar, a la baja, vamos a ver, hasta dónde llegó, con mi herramienta, de línea horizontal, prácticamente, rebotó ahí, que vendría a ser, ese imbalance, eso fue lo que reaccionó, finalmente, muy bien, por debajo, de esta zona, y ya estamos en 1H, vamos a buscar, qué más podemos ver, muy bien, esto fue lo que reaccionó, lo que les marqué recién, ya lo tenemos, que descartar, todo eso, vamos a ver, que tenemos, por la parte baja, tenemos, una primera zona, de demanda, prácticamente, por acá, acá la tenemos, la primera zona, de demanda, vamos a ver, más a la baja, y acá tenemos, una excelente, zona de demanda, qué más tenemos, a la baja, no mucho más, no mucho más, eso es, obviamente, en temporalidades, relativamente grandes, vamos a ver ahora, ah, bien, vean, que yo marque ahí, pero ahí ya no es válido, porque reaccionó acá, así que, esa ya no es válida, prácticamente, después de este imbalance, yo ya iría a buscar, alguna zona por acá, en esta estructura, vamos a revisar, si tenemos algo, pero yo la verdad, que veo todo muy balanceo, en esta estructura, no me interesa, por lo pronto, yo dejaría esa zona de ahí, de 6.14, y por qué dejaría esa zona, porque es la próxima, que tiene imbalance, se vean que, donde me reaccionó, me reaccionó en este imbalance, que ya estaba parcialmente balanceado, y la próxima reacción, que yo esperaría, sería por, esta otra zona, muy bien, si yo quisiera, obtener, una zona de oferta, en este momento, en una hora, obviamente, mi zona de, oferta, estaría aproximadamente, por ahí, pero podríamos bajar, de temporalidad, para obtener, tratar de obtener, dicha zona, refinarla, y en el caso, de que ya empiece a retroceder, desde ahora, buscar otras zonitas, de oferta, muy bien, por lo pronto, dejaría una zona ahí, tenemos, bastantes otras zonitas, de mucho menor relevancia, pero, mi zona principal, estaría ahí, en zona de oferta, bajando, de temporalidad, les puedo encontrar, muchísimas más zonas, pero obviamente, yo necesito, que al menos, me genere un recorrido, de un 1% de pivot, para poder considerarlas, por lo pronto, por lo pronto, yo no sé, si voy a hacer, vivo, el próximo, el próximo viernes, ya, espero que sí, por lo pronto, estas serían, mis dos zonas, a ejecutar órdenes, en link, no me voy a arriesgar más, bajando mucho más, de temporalidad, no, no lo voy a hacer, porque no lo necesito, en realidad, si ustedes, necesitan operarlo, por X razón, y bueno, pueden bajar, a 15 minutos, y en 15 minutos, empezar a cambiar, las zonas de oferta, por ejemplo, en 15 minutos, ya, lo tengo refinado, en 734, de esta forma, me quedaría, configurado, link, a mi modo de ver, quieren conseguir, zonas de demanda, en esta estructura, también se puede hacer, pero, obviamente, dependiendo de la estructura, tienen ustedes que saber, que van a tener, un retroceso mayor, o menor, no le pidan, peras al olmo, bien, ven que acá no hay nada, está todo, está todo, bastante, bastante balanceado, tendríamos una pequeña, zonita, pero muy, muy pequeña, no, ni vale la pena, considerarla, hay una pequeña zona, de demanda, aproximadamente, por acá, pero, la verdad, que ni vale la pena, estas, marcarlas, porque, acá arriba, en realidad, porque, la verdad, que, el retroceso, que se puede esperar, no es muy grande, obviamente, por estadística, quizás, esta zona, me da un 20%, y, bueno, y son cosas, que pueden ocurrir, pero, vean que no, no, no es una zona, que realmente, tenga, liquidez, que me genere pivot, muy bien, vamos a ver, otra moneda, AVAX, vamos a ver, AVAX, vamos a poner, una sonita, acá, una alerta, esta no me gusta, para nada, pero le voy a dejar, una alerta, no más, esta si me gusta, y esta también, y, vean que, todo va a tener, más o menos, la misma estructura, no, no crean, que vamos a tener, muchos cambios, AVAX, ya estaba, analizada, AVAX, la espero, aproximadamente, en 14.4, en este cierre, de imbalance, y, obviamente, al alza, tenemos, exactamente, la misma situación, que el resto, de las monedas, tenemos que bajarnos, de temporalidad, para buscar, una zona de oferta, aproximadamente, por acá, la tendríamos, en una, temporalidad, de 15 minutos, y en una temporalidad, de un minuto, la podríamos refinar, ahí, una zona de oferta, obviamente, les queda, un recorrido, bastante grande, a ambas, se podría, buscar, zonas de oferta, también, en estas microestructuras, pero, ya eso sería, un riesgo, bastante elevado, por ejemplo, se podría encontrar, una, una zona de oferta, aproximadamente, por acá, pero, con una gestión, diferente, a la que yo utilizo, para altcoins, vamos a ver, dot, o etc, vamos a ver, la verdad, que Samuel, me está pidiendo, análisis a mí, siendo que, él ya, es capaz, de hacer, sus propios análisis, y ya, no necesita, que yo le esté, haciendo los análisis, no, Samuel, está sacando, una relación, de 7 a 1, porque, es alumno, de enero, a él, pero, no sé, está como, de humilde, hoy, pidiendo, que, yo le, yo le esté, haciendo los análisis, bien, dot, tenía esta zona, en 5.43, no ha llegado, a esa zona, vamos a ver, reaccionó, apenas, por ahí, debe haber, habido un bloque, de orden, se puede ver acá, pero, le queda, ese pequeño imbalance, por balancear, esa sería, mi primera zona, de, demanda, dot, zona de oferta, lo mismo de siempre, tenemos una caída, con un montón, de bloques de órdenes, y un montón, de micro imbalances, que no me dan seguridad, de absolutamente nada, y, ETC, me habían dicho, vean, ETC, ya estaba, ya estaba, analizada, no hubiera tocado, stop loss, y, hubiera llegado, a 4.23%, esta se analizó, en un vivo, pero no fue el pasado, fue uno anterior, lo mismo de siempre, tenemos más zonas, 1776, 17.048, espero, al menos, que alguno, de todos, los que me han pedido, estos análisis, hayan tomado, esta zona, ¿verdad? esto es una, muestra gratis, digamos, de lo que es, trading institucional, esto es un, un showroom, podríamos decirle, ahí tendríamos, una zona, de oferta, tendríamos, otra zona, de oferta, acá, pero ya, de microimbalances, no son de mi agrado, simplemente, para observar, que reacción tiene, bien, bien, vamos a ver, SP500, hace un montón, que no le veo al SP500, vamos a ver 15, SPX, ah, bien, el SP500, está haciendo, absolutamente, nada, la verdad, que no me interesa, mucho, esta estructura, vean, que tenemos, un gap, por cerrar ahí, tenemos, un pequeño imbalance, y, prácticamente, yo lo veo, bajista, no, porque, trate de, interpretar, la dirección, a donde va a ir, sino, que veo, bastante liquidez, en estos pequeños gaps, tiene que ir a rellenarlos, si me apuran, con una zona, vamos a ver, en temporalidad menor, bueno, prácticamente, rellenar estos gaps, y, vamos a ver acá, esta zona, me está interesando, déjenme ver, si tenemos, una línea de tendencia, o algo acá, si, tenemos, una línea de tendencia, en temporalidad, más grande, esto me está generando, liquidez, también a la baja, no me gusta mucho, pero, vamos a refinar, esa zona de ahí, bien, acá habría, acá habría, una zona de demanda, ahí, ahí podríamos tener, una zona de demanda, yo, la verdad, que no lo opero, el S&P 500, ya tengo demasiado, con cripto, Forex, y commodities, pero, podríamos considerar, una zona de demanda, ahí, justo en la ruptura, de la línea de tendencia, prácticamente, el 50% de esa vela, mucha más información, no me gustaría dar, sobre el S&P 500, no es un activo, que yo tradé seguido, prácticamente, hace años, que no lo tradeo, por lo cual, no, no le sé las manias, como, si se la sé, a, a Forex, a commodities, principalmente el oro, y, al mercado cripto, dólar yen, es el peor momento, para analizar, dólar yen, simplemente, porque está lleno, lleno, lleno de noticias, y fundamentales, en el euro, prácticamente, son 30 pips, en realidad, son 0,3%, siendo, objetivo, según mi gestión, tanto en, todo lo que sea, Forex, yo uso 0,3%, yo no me estoy manejando, ya, más, en pips, hace tiempo, ya no me manejo, más en pips, muy bien, que más, algo más, o si no, lo terminamos acá, y hacemos otro, mini zoom, mini, mini análisis, el viernes que viene, que como están viendo, salen bastante, bastante provechos, estos mini análisis, muy bien, no, justamente, el dollar, van, olvídate de esas monedas, con fundamentales, la verdad, que no tiene sentido, porque, el negocio, es otro, en esa moneda, con noticias, con fundamentales, por ahora, lo vamos a dejar, hasta acá, ya saben, mi punto de vista, eh, los invito, que se unan, al Instagram, al canal de YouTube, que se suscriban, y que por favor, compartan, que, digamos, lo único, que les pido a cambio, por este tiempo, que me dedico, a enseñar gratuitamente, y marcar zonas gratuitamente, es, simplemente, que difundan, y, compartan todo esto, a sus amigos, a su pobre amigo, que todavía sigue, con el chartismo, con la línea de tendencia, ustedes son los responsables, de abrirle los ojos, a esa gente, pobre gente, que anda sufriendo, para que empiecen a ver, profits, en sus cuentas, desde ya, muchas gracias, por la atención, y bueno, seguimos analizando, por el canal de Telegram, todos los días, como solemos hacer, y compartiendo la estrategia, desde el lunes que viene, ya se abre la inscripción, para el camino del trader, junio, es el próximo dictado, que se va a dar, eh, voy a hacer un video, con la presentación, del curso, eh, no va a haber muchos cambios, con el de abril, eh, prácticamente lo mismo, más, eh, solamente que va a ser, lunes y miércoles, con un horario tentativo, de 19 horas argentino, tentativo digo, ¿por qué? porque si todos, acordamos otro horario, lo haríamos en otro horario, muchas gracias, y hasta luego.